En este primer tiempo, el centro de Independiente Chivilcoy, que Salvaggio no alcanzó a concretar bien su cabezazo, fue una de las principales oportunidades que tuvo este primer tiempo. Después el centro de Jonathan Campo y el cabezazo desviado de Facundo Talín en otra de las claras de Ciudad de Bolívar. Después también hubo otra de Ciudad, esta jugada que no terminó en algo muy peligroso, pero había sido también una de las jugadas que Ciudad trató de detener el centro de Chimba Fernández, no alcanzaba a concretar Alfredo Troncoso para una nueva jugada de Ciudad. Y después el remate de Aire sobre el arco de Ramiro Biscardi, que lo encontraba bien parado al 1 de Ciudad de Bolívar. Después seguían las jugadas esta buena ocasión de Facundo Talín, que termina rematando desviado el central de Ciudad, pero no deja de ser una buena ocasión de gol para el equipo de Diego Cuello. Y después la última, el disparo de Jonathan Campo al arco de Independiente de Chivilcoy, cerca del arco de Mauro Leguiza, una de las últimas jugadas del partido de Jonathan Campo y de Ciudad. Después esta de Chimba Fernández, que se mete entre tres jugadores, le queda el rebote a Jonathan Campo y finaliza rematando desviado al arco de Leguiza, al arco de... ...que fue aquel tiro libre. Probablemente haya sido la más cerca que tuvo el Club Ciudad de poder quedarse con algo más que un punto en este partido. El remate de Alfredo Troncoso, que se fue cerca del arco de Mauro Leguiza, que de todos modos daba la sensación de que tenía algo controlada la ocasión. Bueno, la realidad es que no tuvo Ciudad demasiadas ocasiones u otras ocasiones casi como para poder conseguir una victoria.